La Diputación Provincial de Guadalajara ha presentado esta mañana, a través de Rubén García, vicepresidente primero, un documental que han elaborado a modo de resumen de lo que han sido los primeros años de la Diputación durante la actual legislatura. Este documento audiovisual, que lleva como título Diputación de Guadalajara 2019-2021 el impulso que necesita la provincia, se ha elaborado con varios objetivos. Por un lado, dejar constancia del momento histórico que hemos vivido en la primera mitad de la legislatura de este 2019-2021 y de la forma en la que la Diputación ha afrontado y está afrontando problemas completamente desconocidos e inesperados durante estos dos años. Otro objetivo, remarco Rubén García, es acercar la Diputación y poner en conocimiento qué hace y cómo representa a los ciudadanos de la provincia. Por ello, el documental se estructura en torno a las reflexiones del presidente, de José Luis Vega, a unas reflexiones muy personales, muy sinceras, cargadas de humanidad, en las que José Luis va explicando las actuaciones más destacadas en estos dos años. Explica los motivos de cada actuación, cómo surgen cada una de las iniciativas y cómo se enfrentan a los momentos de mayor incertidumbre, entre ellos la crisis que se vive por la pandemia o los problemas causados por Filomena. También los problemas antiguos que se han ido resolviendo con muchísimo trabajo y el trabajo que queda es largo, es tedioso, pero desde luego con gran perspectiva de futuro. Todo ello realizado en un tono pausado, reflexivo, pero a la vez ágil. Es un documento que al menos aborda en unos 25 minutos aproximadamente una gran cantidad de temas que se han marcado en estos dos años de Diputación de Gobierno. Yo creo que, como digo, seguramente no tenga una gran cantidad tecnológica, calidad tecnológica, pero desde luego lo que tiene es una calidad humana muy grande. El documental recoge grabaciones propias de la Diputación que dejan constancia de todo lo que se vivió durante los largos meses de 2020. Rubén García indica la tercera finalidad de este trabajo, remarcar la importancia que tienen las diputaciones provinciales y más en una provincia con muchísimos pueblos pequeños. Desde algunos años, algunos partidos políticos han cuestionado el papel de la propia Diputación, de las propias diputaciones, de la existencia de las diputaciones e incluso de la eliminación de pequeños municipios. Por tanto, como refleja el documental, el planteamiento del presidente, es totalmente lo contrario de lo que estas teorías abogan por la desaparición de estos pequeños municipios y, por tanto, de las propias diputaciones provinciales. Desde la Diputación se seguirán tomando medidas para ayudar a preservar los pequeños pueblos y a promover las oportunidades de vivir en ellos. Por un lado, estas medidas que la Diputación puede tomar por sí sola y son importantes porque hay unas que radican directamente en el propio gobierno de la Diputación provincial, pero hay otras que tienen que ir con estrategias a largo alcance que requieren la participación, por supuesto, de gobiernos regionales, gobiernos nacionales, incluso ahora mismo con los fondos europeos. Ideas que han querido reflejar en su resumen documental que podrán ver este sábado y domingo después de nuestro resumen semanal.